Las organizaciones populares y sociales del municipio de Moca no dan tregua, protestan contra los presuntos actos de corrupción y en contra de la impunidad. Nosotros estamos hoy aquí diciéndole al gobierno que nosotros estamos en contra de la corrupción, la impunidad, el crimen, contra el alto costo de la vida y una serie de problemas que el gobierno ha sido incapaz de resolver. En este día, organizaciones comunitarias organizaron dos cadenas humanas, una en la principal arteria comercial y la otra frente a la gobernación provincial. Y como organización popular, comunitaria y social, vamos a estar en las calles, exigiéndole a las autoridades de una vez y por todas que cumplan también con lo prometido. La primera fue organizada por la Organización del Pueblo en Lucha y la segunda por el movimiento popular Los Peregrinos. El repudio al estado de corrupción que se está viviendo en el país. Miran los últimos días el escándalo con una serie de jueces que según el Ministerio Público están acusados de formar parte de una banda criminal ligada al narcotráfico, al sicariato. Y si esa es la justicia que se encuentra en esa situación, ya tú puedes ver los demás estamentos del Estado. Porque entendemos que ante la corrupción, ante el desorden, ante el crimen, no solamente ocurren atracos en la calle, el gobierno en sí es un atraco al pueblo dominicano. El gobierno ha demostrado ser incapaz de resolver los problemas de luz, de agua, de comida en el país. Entendemos que la política del presidente Danilo Medina y del PLD ha sido errónea y que ha sacrificado a la grande mayoría de los trabajadores a un salario de miseria que no se compadece hoy en día con lo que es la canata familiar. Las entidades sociales reiteraron que no desmayarán hasta que la justicia dominicana lleve a la cárcel a los corruptos. En Moca, Rafael Martínez, AN7.